Esta es una imagen que tomé de un capítulo que escribí en un libro sobre la metaestabilidad, también un tema súper apasionante, mal llamado desde mi punto de vista, y que adhiero, no es creación mía, de otros autores, mal conocido como estabilidad en general, como algo genérico. Entonces, ¿de qué va a depender la estabilidad de un cuerpo? De la base de sustentación que tenga, cuanto más grande la base de sustentación, más estable va a ser. La base de sustentación incluye los bordes, esto es pregunta de examen de mis alumnos de la licenciatura, los bordes, fíjense la imagen de la derecha, medio arriba, están los pies de la sombra, está vista desde una vista superior, los pies del jugador, los bordes externos de los apoyos y todo lo que incluye su interior. Toda la zona gris es la base de sustentación, aunque no esté apoyándose sobre esa parte, es todo lo que está comprendido dentro de los bordes externos. Cuanto más grande sea la base de sustentación, más estabilidad, cuanto más bajo el centro de gravedad, ahora estoy en la imagen del jugador, cuanto más bajo el centro de gravedad, ahí está representado como CG, o el centro de masas, más estabilidad, y cuanto mayor sea el ángulo de caída. Ese está dado por un plano que atraviesa el centro de gravedad y el borde externo, hacia donde podría caerse, en donde se refleja el plano vertical de la arista de caída. Ven allí que hay como un, imagínense un vidrio si quieren, sobre el frente del jugador, sobre la punta de los pies, y hay otro plano inclinado que va desde su centro de gravedad hacia ese mismo borde. Cuanto mayor sea este ángulo, más estable estará el cuerpo en relación a ese mismo borde, porque este borde deberíamos proponerlo por todos los lados de la base de sustentación. Y otro factor que afecta a la estabilidad, que en este caso por ahí no corresponde, es el mismo peso del cuerpo. Misma altura del centro de gravedad, misma base de sustentación, mismo ángulo de caída, un cuerpo más pesado se vuelve más estable. Gracias. 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 Gracias.